Regidor, pues usted no puede decir con tanta gente que tiene aquí que está rodeado de tanta... A ver, no le alcanzo a escuchar. Regidor, díganos algo, ¿por qué tanta gente en este evento? ¿Así responde la gente o es porque es primera vez de la lucha? Es la primera vez que en nuestro municipio se trae este tipo de eventos de lucha libre. Es la primera vez, por eso la gente vino a ver este evento de lucha libre, ¿verdad? Entonces la gente aquí está con deseo de este tipo de eventos, por eso hay algo de participación de gente. No, es que está barrotado, está llenito. Sí, sí hay, sí hay algo de gente. Pero eso es más que nada, la verdad, no hemos tenido tiempo que no se vea este tipo de eventos aquí. Por eso hay algo de gente, mucha gente. ¿Cuánto más o menos le calcula de gente aquí? Pues hay más de mil personas aquí. Pues yo pienso que unas, son unas tres mil personas. Van a ser unas dos mil, tres mil personas aquí. Yo pienso que sí, sí hay más de unas dos mil. Pues me da mucho gusto, regidor, que están aquí tan participando, todo el pueblo aquí con este evento tan bonito. ¿Qué le puedes decir a los luchadores? Un mensaje a los luchadores. A los luchadores, bueno, pues este, yo de mi parte sí deseo pues de que la actuación que van a tener aquí en el público que está aquí presente, que sea una participación buena de parte de ellos, ¿verdad? Donde la gente quede con gusto, quede motivada, quede motivada para que otra vez que vuelvan a venir, también la gente con gusto venga a vernos, venga a presenciar otro espectáculo de lucha libre. Muchas gracias, regidor, dígame su nombre y su cargo. Mi nombre es Artenio Martínez Pozo y mi cargo es de Agricultura, Desarrollo Rural y Ecología. Muchas gracias, regidor, y felicidades por su evento. Con un éxito, con un éxito. Muchas gracias también, ¿verdad? Con un éxito. Muchas gracias.